Hola, quiero compartir con ustedes los libros que sacamos de la biblioteca. Como ya saben, tenemos el hábito de ir a la biblioteca. Mis hijos adoran los libros, gracias a Dios. Y siempre sacamos los libros que más les apetezca leer. Ellos escogen los libros y de esa manera ellos están deseosos porque yo les lea. Estoy contenta que en mi biblioteca hay una sección de español y leo libros en inglés y leemos libros en español. Y cuando leo los libros en español son totalmente en español y los de inglés totalmente en inglés. Y así van aprendiendo los dos idiomas consecutivamente. Este es El Baño, es un Reader's, un libro de lectura. Es muy bonito. Y habla de los elementos que necesita para el baño y cómo esta niña planta en su jardín. Este es uno de los libros que es... ¿Dónde está Spot? Spot. Es uno de los libros que Sofía adora. Es el libro de Sofía. Ella también escoge sus libros. ¿Dónde está Spot? Y lo recomiendo porque es hermoso, hermoso. Fácil de leer y repetitivo. También lo hay en inglés. Pero estoy contenta que lo encontré en español. ¿Dónde estará? ¿Estará detrás de la puerta? ¡No! Sofía abre esto. ¿Estará dentro del reloj? ¡No! Y le digo que Animalito es una serpiente. ¿Estará dentro del piano? Sofía tiene que abrir. ¡No! ¡No! Sofía adora a los perros. Por eso le gusta este libro. ¿Estará debajo de la escalera? ¡Ups! Este ya estaba abierto. ¡No! Y así sucesivamente. Es un libro adorable. Tiene muchas paginitas para abrir. Está en español. Estoy feliz. Y hablamos de cada uno de los animales. Y ya sabe la palabra no. Porque la ve constantemente. ¿Estará en el baúl? ¡No! Y así sucesivamente. Tiene muchos animalitos. Y de esta manera yo le introduzco los otros animales. Y ella lo ve. Y a este le encanta. El otro libro que le encanta a Sofía. Que tiene un año. Son osos por todas partes. Está en español. Estoy feliz que esté en español. Pero si no estuviera también lo sacaría. A Jean Pierre le saqué este libro antes en inglés. Pero ahora está en español. Osos por todas partes. Una niña que adora los osos. Y como a ella le encantan los osos. Pues también le encanta Baby Day. Este libro también se los aconsejo. Porque este libro habla de los opuestos. Es un libro para niños. Solo tiene dos palabritas. Para bebecitos a Jean Pierre también. Me encanta. Baby Hi. Baby Low. Baby Fast. Baby Slow. Baby Laugh. Baby Cry. Y hacemos todo. Baby Wet. Baby Dry. Y así sucesivamente. Es Baby Day. Por Susan. Y estos otros son de Sofía. Ahora de Jean Pierre. Son estos de aquí. Jorge el Curioso. Monta en bicicleta. Ya se despertaron mis niños. Un momentito. Un momentito. Hola. Continuando. Los libros de Jean Pierre son Jorge el Curioso. Monta en bicicleta. Está en español. Así que estoy contenta por esto. No agarra en mi corazón. No agarra en mi corazón. Ahora Dark and Goose. Es un libro en inglés. Pero me encanta este Dark and Goose. Es una serie de diferentes libros. Hay otros que hablan de los opposites. A ver si lo puedo leer aquí. Porque dentro de la cámara no puedo. Hablan de los opposites. Cómo se está sintiendo. Y me encanta. Me encanta. Es un patito y un goose. Un ganso. The Red Hand. Es un libro. Que les ayuda a cocinar. Les enseña cómo preparar un pastel. Y todo lo que tienen que hacer para el primero, segundo, tercero. Para preparar un pastel. Al final, ven corazón. Ven Jean-Pierre. Se acaban de despertar de la siesta. Da la lista de ingredientes. Y cómo ellos pueden preparar el pastel. ¿Verdad? Se llama The Red Hand. Si quieren introducir a sus niños a la cocina. Con este libro Clifford. No podía faltar. El perro bombero. Está en español. Que estoy muy feliz. Así es que lo leímos juntos con Jean-Pierre. Slop goes the soup. Es un libro de un jabalí. Y todo lo que pasa cuando el jabalí estornuda. No tiene muchas palabras. Solo enseña las diferentes acciones. Como slurp. Tienen que hacer el sonido de slurp. Rattle. Y así. Introducen a sus niños. Crush. Y todo lo que pasa solamente por este jabalí estornudar. Está en inglés. Es muy chistoso. A Jean-Pierre le encanta. Rita la ratoncita. Esta pobre ratoncita que se quedó sin casita. Y compartía su casita con unas avesitas. Hambre canina. Aquí a Jean-Pierre le encantó este libro. De perros. Muy sencillo. Que pasa con los perros. Que tienen hambre. Y un perro es pobre. El otro perro es rico. El otro perro vive en la calle. Y así diferente. Y todos tienen hambre. The Beasley Feast. También es otro libro muy bonito. A Jean-Pierre le encanta. Todos los animales se fueron a comer juntos a un gran banquete. Y todo rima. Por ejemplo, los Bears bring pears. Parrots bring carrots. Y así sucesivamente. Es muy chistoso. Antelope bring cantelope. Puffins bring muffins. Aquí está Sofía agarrando mi celular. Pero bueno. Mosquitos bring burritos. Y así sucesivamente. Todos los animales traen algo al gran banquete. Y todo tiene que rimar. The Beasley Feast. Muy bueno. My mom. Tu mamá. Y esto es muy bonito. Habla de la mamá. Que puede ser la super mom. Que ella puede ser una bailarina. Puede ser un big boss. Pero anyways. Este libro de Gabriela tú si puedes lo continuamos leyendo. A Jean-Pierre sí le encantó. Pero este libro en español es muy importante. Se trata de una niña. Se los mostré anteriormente. Pero se trata de esta niña que tiene hábitos malos de comer. Y como no podía correr. La pobre tomaba sodas. Comía cosas fritas. Y todo. Y como estaba tan desanimada. Porque se reían de ella. Porque no podía correr. Y hasta que su familia decidió cambiar de dieta. Y dijeron que ya íbamos a hacer un cambio radical en la familia. Y ya no iban a comer comida chatarra. Iban a comer ensaladas. Frutas. Y habla de la importancia de una dieta sana. En un cuerpo sano. Como papaya. A Jean-Pierre no le gusta mucho la papaya. Se lo doy en mi jugo especial. Pero a ella. El papá le hace un jugo de papaya. Así que ahora Jean-Pierre se está abriendo más hacia la papaya. Y finalmente esta niña después de hacer ejercicios. Y tener una dieta saludable. Pues ahora llega de primero a la carrera. Así es que su papá y su mamá hicieron muchos cambios. Y esos cambios le favorecieron. Así que para enseñar a nuestros niños. Que importancia tiene. Corazón. Ven aquí mi amor. Ven. Se acaba de despertar Jean-Pierre. Este libro me encantó. Por eso lo seguimos trayendo en casa. Lo hemos renovado. Enrique habla con las manos. Este niño que nació mudo. Y hasta que todos se burlaban de él en el pueblo. Él estaba muy triste. La mamá estaba muy triste. Nadie sabía qué pasaba. Porque él no hablaba. Hasta que vino una señora. Y se dio cuenta que él era mudo. Y lo llevó a una escuelita de mudos. Y aprendió a hablar con las manos. Es un libro muy bueno. Porque así introducimos a nuestros niños a no burlarse de los niños que son diferentes. Que hay niños que no van a ser igual que ellos. Niños que no pueden hablar. O que no pueden caminar. Pero todos. Todos merecen amor y respeto. Así que de esta manera. Por medio de este libro. Tú puedes introducir compasión a tu hijo. Y aprender. Que todos podemos tener diferencia. Pero podemos ser amados. Amados y respetados de la misma manera. Managing Publix. También lo dejamos. Lo dejamos de la vez pasada. Porque habla diferentes situaciones de diversos niños. Qué hacer y qué no hacer. En diversos lugares. Qué es apropiado y qué no es apropiado. Así es que me encantó. Así que lo renovamos. Continuamos con esto. Y luego se me mueve un diente. También lo renovamos. Porque allá en piel le fascina. Y Sweet Dreams. Dos de sueños. Ok. Amiguitas. Quise compartir esto. Acerca de los libros que tenemos en la biblioteca. Y lo que hacemos todos los días. Trato de leerle por lo menos seis. Rotamos entre ellos. Y otro día le leo otros seis. Papá también le leo unos cuantos. Y así sucesivamente. Siempre saco como. Como diez o quince libros de la biblioteca. Así Jean Pierre está expuesto a diversas cosas. Diversas experiencias. Aquí están mis niños. Se acaban de levantar de su pequeña siesta. Ahí está Jean Pierre. Y aquí está Sofía. Curiosando con mi celular. Pero bueno. Quise compartirle estos libros. Y estas cosas que hago con mis niños. Bye bye.